¿Ya ven? Joé la conoce, sabe que la chica suena confianzuda y ha mantenido mi distancia. ¿Ah? ¿Sinvergüenza? ¿Te cambias de bando? ¿Y traicionas a tu tía? No, 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 tía, no, 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 yo la conozco y el Gaspar puede estar diciendo la verdad, no, fíjame. El Coqui la vio, yo la vi. Bueno, para ser precisos yo no vi nada muy comprometedor. Un momentito, tú le contaste a Coqui que te gustaba una chica. Lo siento, Gaspar, tenía que decirlo. Claro, yo le dije a Coqui que me gusta otra mujer. ¡Ya ven! Pero la mujer se llama Cassandra y tú la conoces perfectamente. Mira, no quieras cambiar las cosas, papá, no le creas a este miserable, no le creas absolutamente nada, papá. ¡Bótalo de una vez por todas del taller! ¿Quieres que me despida? Teresita, escucha, el Gaspar está argumentando muy bien su defensa. Deberíamos corroborar. Papá, tú no lo escuches a él, es lo único que quiere es confundirte para dar pena, papá, bótalo. Teresa, te digo por mi vida que te estoy diciendo la verdad. Yo no quiero hablar contigo, papá, no lo escuches. ¡Bótalo, papá, no! ¡Teresa, no! No, papá, no te necesito eso. No, eso es una confusión, no te puede! ¡Fue la tecidada de tu hija, papá! ¡Fue la tecidada! ¡Bóngale, no, no! ¡Bóngale, no! ¡Bóngale, no, no, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira a mi nietecito. ¿Cuánto tiempo ella tiene? Dos mesesitos. Ojalá mi prima venga prontito Para que puedas conocer a tu nieto No creo que mi Grace pueda venir este año A Nicolás lo han cambiado de trabajo ¿Qué? Qué raro Me llama Coqui Aló ¿Qué? Ahorita mismo vamos para allá Ha ocurrido una desgracia Hasta aquí te van a servir los ejercicios Porque después se ponen más difíciles Y ya no los vas a ver en el cole ¡Familia! ¡Familia vengan rápido por favor! ¿Qué pasó? Don Gilberto ha tenido una especie de paro cardíaco Se desvaneció en el taller ¿Y cómo está? No lo sé Lo están llevando al policlínico Tenemos que ir para allá ¡Mijer, carito! ¡Vamos para allá! ¡Compadre! ¡Estoy nervioso compadre! Tengan todo listo Ya debe estar por llegar Estén atentos, por favor Yo ya estoy en camino Listo Ya avise al policlínico Gracias, Julio Él es fuerte Él va a aguantar todo Lo que sea Claro que sí Además es buena persona Él siempre anda bendecido Eso a la pelona no le importa Ya les dije que él es fuerte Perdón, perdón, Olinda Estoy nervioso Ya saben cómo me pongo Toma, compadre Buena idea ¡Papetito! ¡Papetito resiste! ¡Lo van a sacar! ¡Lo van a sacar! ¡Están retirando, Tere! ¡Buena señal! ¡Charo! ¿Dónde está? Quiero verlo No se puede pasar ¿Pero qué ocurrió? Es lo que yo quiero saber El abuelo estaba dudando De votar a Gaspar del taller Y él le estaba explicando Que no pasó nada Con la tipa esa Al parecer todo fue una confusión Gaspar estaba contracturado Y él estaba haciendo masajes ¡Ya ves ya! ¿Por qué hablan de todo eso? ¿Qué tiene que ver en este momento? No te conviene que hablemos de eso Porque es tu culpa, ¿no? ¿Perdón? Tu papá no quería votarlo Porque algo en su corazón Le decía que Gaspar era inocente Pero seguro que tú Insistes, ¿no? Él me había traicionado ¿Traicionado? Pero si ni siquiera estaban juntos Terca como una mula Por favor Mira No voy a permitir Que me llame mula Y menos que pongas en duda El amor que yo siento Por mi padre ¿Qué clase de amor es ese? Que lo tienes De sobresaltos en sobresaltos Miren ¡Amarren! 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 ¿Acaso estoy diciendo una mentira? Desde que he llegado Lo único que he visto Es puros engreimientos Yo no digo Yo no digo que no lo quieras Pero ya tienes que ser Más considerada Tu papá ya no es un jovencito Exactamente Lo mismo digo ¡Mi papá es un hombre De ochenta años! ¿Qué hace con una mujer Como tú? ¡Interesada! Cuidado con lo que dices ¿Qué hace con una mujer? ¿Qué hace con una mujer? ¡Mi ladito! Peter ¿Decía algo de comer, señorita Alessia? No, no Jimmy acaba de contarme Que su abuelo Perdió el conocimiento ¿Qué cosa? Se lo han llevado Al policlínico de Julie ¡Claudio! ¿Qué pasa, Pito? Llévame inmediatamente Al policlínico No, 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 no Peter, Peter Todos están ahí ahorita Y el espacio es muy pequeño Hay que esperar las noticias Y después yo misma te acompaño Yo estoy de acuerdo Con la señorita Sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Decírate, decírate ¿Quién te crees tú Para hablarme así, ah? Si algo le pasa a Gilberto Va a ser culpa tú Basta Por favor Contrólese Sé que todos estamos Con los ánimos alterados Pero no es momento Para discutir Don Gilberto No necesita más unidos Que nunca Yo sé, Charito Todo esto está terrible Y esta mujercita Se pone en su plan Que... Tere, pongo tu padre Ya, ya, Charo Ahí viene la doctora Doctora, ¿cómo está Mi Gilguerito? El paciente Collazo Se experimentó Una descompensación severa Como consecuencia De un notable aumento En su presión arterial Al llegar al policlínico Dígalo de una vez Que yo ya no aguanto La angustia Tere, tere, tere Que termine la doctora Es que se va por la rama Sobrina Unita nomás ¿Está vivo? Sí, el paciente Se encuentra con vida Ya, a ver Pero está en coma Se va a quedar vegetal No sé Doctora, continúe, por favor Al llegar Su presión estaba muy alta Pero con una sublingual Hemos logrado estabilizarla Sigo sin entender Que va a estar bien Pero igual debe quedarse Una noche para observarlo No Pero es que eso Eso a mí no me da buena espina ¿Por qué se tendría que tirar? Sí, sabe ¿Por qué se tendría que tirar? Sí, sabe Don Gilberto salió de peligro ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! ¡El peluchón! Doctora, ¿lo podemos ver? Solo si prometen no hacer escándalo ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Por favor! Disculpe Tanto volondrón, doctora Yo entraré luego Que salgan ellas ¿Sí? Permiso Gracias Permiso ¿Y? ¿Te gustó regalo? ¿Qué regalo? Te dejé una sanguchera Porque la tuya estaba fallando ¿Ah, sí? ¿Dónde la dejaste? En la ventana de la cocina Ay, Coqui ¿Cómo la dejas ahí Con la movida que está en la calle? ¿Que no la encontraste? Ya hemos hablado de eso Pero fue un detalle nomás Coqui No lo hagas más difícil Lo nuestro ya terminó Pero para mí no Y hasta que no me digas Que me olvidaste Y que te has enamorado De otra persona Yo no voy a perder Las esperanzas De volver a estar juntos Bueno Mejor voy a entrar A ver a don Gilberto No voy a hacer que Te y Olinda Se peleen otra vez Permiso Gilberto Casi me da un chucaque Ay, caramba Por la cruz de Quinoa Pasta Solo fue un baído Nada más Está bien Don Gil Pero a su edad Un baído puede ser mortal Pepe Llévate a tu amigo Por favor No dije nada Te iré Yo me lo llevo Gracias Por favor El policlínico permite que una persona se quede a pasar la noche Yo me quedo Por favor Pueden decirle a esta señorita que yo soy la hija y que yo soy la que se tiene que quedar Olivia Está bien Quédate tú No quiero crear más problemas No, lindita Además, yo ya me voy a ir No, no, no Abuelo, abuelo La doctora ha dicho que te tienes que quedar en observación Por favor, Yulisita ¿Puedes hablar con la doctora? Gilberto Es lo recomendable Es más bien ya creo que hay que dejarlo descansar Sí, vamos Mejor vamos a la casa Aquí está Puedes, agila Gilberto Ya volvemos Gapar Ya está descansando, Gapar Ya está descansando Lo maté No, no, no No, no ¡Gracias!